Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Martín Ciani. Vamos a ver los juegos de Playstation 1 que he jugado, que hace un montón, no hago esta sección. Me faltan un montón de videos relacionados con los juegos que he jugado. Lo que más se me complica es los de las Wii, no sé de dónde sacar un listado para ver todos los juegos que... Para que ir enumerando los juegos de Wii que he jugado. Antes de comenzar, denle me gusta, si es que le gusta el video. Comenten, eso me ayuda mucho. Y nada, espero, muchas gracias por ver los videos, siempre lo digo, muchas gracias. Y nada, arrancamos con Winning Eleven para Playstation 1. Yo jugaba a Winning Eleven antes que le cambiaron el nombre a Pro Evolution. Acá cuando llegó para América, en Japón, de Konami, le cambiaron el nombre a Pro Evolution. Pero antes jugábamos nosotros Winning Eleven. La jugabilidad era excelente, era... Creo que hasta ahora todavía se mantiene una jugabilidad muy buena. Y eso que... Este juego, ¿cuántos años tiene? Como 20 años tendrá este juego. Es una locura. Es un... Esto... Horas y horas jugando con... Con amigos. Es un... Es un... La verdad es un juego que... Obviamente gráficamente ha envejecido horrible. Pero es un juego que todavía vos lo jugás. Te sentás y jugás y... Y es muy disfrutable. En la época esto, la verdad, te volaba la cabeza. Continuamos con... The King of Fighters 98. Creo que es mi KOF favorito. O sea, este es un Dream Match. O sea, junta a todos los... A varios personajes de varias entregas. No tiene una historia en sí, ¿eh? Es como un junte. Es un junte para la historia. Yo jugaba mucho con... Con Kyo, con Mai. Con Mai Shiranui. Les dejo un gameplay del KOF. Les dejo un gameplay del KOF. Pasen, si quieren. Eh, nada, no sé qué decir de este juego. Creo que uno de los juegos de lucha que más he jugado fue este. Ahora estoy oxidado. Estoy tremendamente malo. Me lastimé el dedo. El dedo gordo. Me lo lastimé jugando a KOF. Para tratar de hacer los poderes especiales. Me salió sangre. Me acuerdo que me lo lastimé. Eran horas y horas jugar al KOF. Tratar de sacar los poderes. Sacar los ultimates. Probar las diferentes combinaciones. Me encantaba. Me encantaba. La verdad que es uno de los juegos... Creo que hasta ahora es uno de mis juegos de pelea favoritos. Eidos y Crystal Dynamics. Bueno, continuamos con un juego que me parece que es una joya. Que es el Legacy of Kind Soul Reef. El comienzo me encanta. No se vio. Justo lo saqué. Pero en el comienzo las caras esas se mueven. Está muy bueno. Igual esta cinemática fue una de mis cinemáticas favoritas. Es más, a veces no sabía si estaban... Los protagonistas no sabía si estaban puteando o se estaban grabando. Eran muy verborrágicas las conversaciones. Estaban muy buenas, muy bien realizadas los diálogos. Este juego es de acción y aventura. Y tenía toques muy oscuros. Muy buenos. Yo siento que no logró adaptarse a las siguientes generaciones. Fíjense que no hubo nada nuevo de Soul Reef. El Soul Reef 2 pasó súper desapercibido. Es más, yo no lo terminé en Soul Reef 2. Pero la saga Legacy of Kind, que tiene un montón de juegos. Está muy buena. No sé si será de culto. No sé si será de culto. A mí me gusta Legacy of... Soul Reef. O sea, Legacy of Kind Soul Reef. Me gusta este nomás. De todos los juegos que hay, me gusta solamente este. Creo que no supo mantenerse, evolucionar. Pero creo que si con ciertos toques, ciertas mejoras, lograría adaptarse. Lograría entrar a un juego muy bueno a la actualidad. En la época el... Voy a poner gameplay. En la época era muy novedoso poder agarrar así las armas. Ven que tiene un arma raciel. La acción esta... Tener acción era muy novedoso. Toda la acción que tenía este juego. Los escenarios enormes. Que no había tiempos de carga. Había neblina. Pero bueno, puedo... Tendría que hacer un video hablando... Como un reportaje hablando de todo lo que me impresionó Legacy of Kind Soul Reef. Hay mucha gente que le encantó, que le llegó muy mucho a este juego. Lástima que no se supo mantener. Ahora vos lo ves y parece hasta tonto. Pero tiene muchas cosas que en la época fueron revolucionarias. No tonto, sino como que parece súper antiguo. Nos vamos con un JRPG que es el Legend of Mana. Es uno de mis primeros juegos de acción. Es porque tiene acción también y roleo obviamente. Era en la época donde Squaresoft la estaba rompiendo. No fue mi primer RPG, ¿no? Pero fue en la época donde me empezaron a pegar mucho los RPG. Y jugaba bastantes RPG. Ahora no estoy jugando nada de RPG. Bueno, estoy jugando ahora al Xenogear de la Switch. La historia es muy interesante. Los personajes chives me llamaban mucho la atención. Eso de que la acción mezclada con RPG también era... Para mí era novedosa. Fue uno de mis primeros JRPG que jugué en mi vida. Continuamos con Marvel vs. Capcom. Esto lo jugaba mucho en las máquinas, en el arcade. Y en el arcade, en los fichines. No sé cómo se dice en sus países. Está un poco fuerte esto. Y tener esto, de verlos en los fichines. Y tener esto en tu casa. La verdad era... Se te caía la baba. Era brutal, era brutal la acción que tenía. Eran horas y horas de jugar al Marvel vs. Capcom. Los poderes súper gigantes te llamaban mucho la atención. Esas apariciones como de las imágenes. Grandes, todas coloridas. Un juego que le gusta mucho, ¿no? Obviamente tiene sus fans. Por eso yo creo que el salto de los 16 a los 32 builds fue... A mí me marcó mucho. Era muy groso pasar de... Yo le amo a la SEA Genesis, ¿no? Y al NES que tuve con el chico. Pero la play fue un salto muy groso. Un salto que yo no lo veo ahora. Yo el otro día estaba jugando The Medium. Y lo comparo con The Last of Us. Y digo, che, The Last of Us está mejor. El de la generación anterior está mejor. Está bien que es un juego independiente. Todos salvando las diferencias. Pero ahora uno no nota los gráficos. Ve un poco más partículas. Ve un poquito más de texturas. Pero no sé. En la época, de los 16 a los 32, fue como un salto muy muy grande. Y que marcó a mucha gente. Pregúntenle a gente, a Boomer. Como me dicen ustedes. Como yo, a Sid. Y pregunten, de los 16 a los 32 bits. Fue un salto muy, muy grosso en muchos sentidos. Me fui hablando. Me terminé hablando del juego. Terminé hablando de otra cosa. Pero bueno. Saben. Capcom versus... Capcom versus... SNK, voy a decir. Marvel versus Capcom. Bueno, continuamos con un shooter. Que no lo jugué tanto. Es el Medal of Honor para PlayStation 1. Voy a bajar el volumen. Tengo los volúmenes altos de todos los videos. No lo jugué tanto porque lo comparaba mucho con el del ciber. Ya era en la época que yo... Lo agarré en la época donde iba mucho el ciber. Y comparado con el de PC era... Se veía feucho. Pero también. Como les digo. Si uno se... Tener un juego con características similares a... A juegos de shooter de una compu. Era como... Era como muy grosso. Era como... Guau. La verdad. Era... Era un salto gráfico muy grande. De los 16 a los 32. Era un salto muy grande. Es un shooter. Estaba bueno. Pero no lo jugué tanto. Es más. No lo terminé. Continuamos con Mega Man X4. También. Acá el salto... Aunque ustedes no lo crean. El salto de los 16 a los 32. Fue brutal. Me gustó mucho la acción que tiene. Creo que es uno de mis Mega Man favoritos. El X4. Junto con el 6. Aunque no lo crean. A mí me gusta el 6. A muchos lo odian el 6. Pero a mí me gustó. El X4 tienen diseños más grandes. Los personajes eran como... No sé. Me gustaban más todo. Lo que tenía el Mega Man X4. También jugué al 5. Acá iba a ser la conclusión. Acá Inafune... Lo iba a terminar a la historia. Pero bueno. Capon quería hacer... Quería hacer más plata. Y sacó como 3 o 4 juegos más. A sacar un montón de Mega Man más. Pero bueno. Y Inafune quería terminarlo el juego acá. Es más. Y quería continuar con la saga 0. Que estaba muy buena. La saga 0. Porque era de portátil. Ya voy a hablar de la saga 0. Y ya voy a hacer algún video de la saga 0. Pero Mega Man X5. Me fascinó. Aunque bueno. El que... El Mega Man que más jugué fue el X6. Me encantaba. Me encantaba la... Hay ciertas cosas que ahora lo veo. Y son fallos. Y me parecen súper injustas. Pero... Me encantó. La historia está sacada del culo. Porque en el 5 concluye bien la historia. Esta... La estiraron. La verdad. La estiraron al histerio. Sacaron cualquier cosa. Pero yo en la época no me daba cuenta de eso. Me gustó mucho las armaduras que tiene Mega Man. Acá tiene más armaduras. Me encantaron todas las armaduras que tiene. Me gustaba la velocidad que tenía. El X5 se sentía un poco lento. Cosas malas. Hay cosas injustas que yo ahora lo noto. Pero a veces te tenías que morir para rescatar ciertos personajes. Porque tenés que ir rescatando a los Reploi. ¿Reploi eran? Bueno, tenés que rescatar a ciertos personajes. Y esos personajes te dan mejora y te dan cosas. Y si vos permitías que te lo agarraran una de estas cosas. De los enemigos malvados. Lo perdías para siempre. Y perdías la mejora para siempre. Y era moco eso. Pero realmente me gustó. Tenía muchas cosas muy buenas. Había una... No sé cómo se le decía. Ella le decía Nightmare. Algo así como de pesadilla. Que modificaba las pantallas y las hacía más difíciles. También me gustó. Siento que la dificultad de este juego... En algunas cosas está muy bien hecha. Es difícil de más. Y en otras está media injusta. Pero qué sé yo. Es uno de mis Mega Man favoritos. Y terminamos con Metal Gear Solid. Acá me pongo de pie y me voy. Es muy grosso el juego este. No sé. Creo que fue un pilar. Cimentó las bases. Cimentó está bien dicho. No. ¿Cómo se decidiría? Puso las bases para... Las bases para los juegos cinematográficos. Era ver una película, la verdad. Ahora uno lo ve ahí. Tienen los gráficos horribles. Envejecieron mal. Como todos los juegos de PlayStation 1. Siempre digo lo mismo. Pero fue una... Ver jugar esto era espectacular. La historia estaba alucinante. Voces. Los jefes. Creo que tienen uno de los... Creo que tienen los jefes más icónicos de los videojuegos. No sé. Fue un salto muy grande la Play 1. El final del juego que te dejaba con ganas de ver una secuela. No. No sé. Fue muy grosso. Es más. Me recuerdo la tarde que lo terminé el juego. Esto lo tengo en la memoria. Tenía 14, 15 años y lo terminé este juego. Y dije. Wow. Qué juegazo. La verdad. Es una joya atemporal. Ojalá Konami haga un remake de este juego. Hubo una... ¿Cómo se llama? Una remasterización. Una mejora. Que fue el de Twin... Twin... ¿Cómo se llama? Twin Snipes. Twin Snipes. Sí. Para GameCube hubo una mejora. Pero yo no la jugué. Pero nada. Termino acá el video. Espero que les haya gustado. Todos los juegos que hemos visto acá son joyas. Y estos son los juegos que he jugado cuando era chico. Así que bueno. Nada. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Me gusta. Comenten. Todo eso. Que me ayudan muchísimo. Muchas gracias por el video. Los quiero mucho. Y cuídense. Chau.